Muy buenas familia, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a Video Back. Bueno, esta semana toca una película del bueno de Sirio H. Santiago, para quien no lo conozca, un director filipino especializado en la explotación, que tiene un montón de películas, digamos, decentes, al menos solventes, es un director solvente, que es capaz de hacer con poco presupuesto películas lo suficientemente entretenidas para que cuando nos las lleváramos del videoclub, pues estuviéramos como mínimo satisfechos. La película de hoy, amigos, no es una de estas, no, no. Sirio H. Santiago hace una de las películas más aburridas que he visto en los últimos años, y no es coña, y mira que la carátula promete. La bestia ha vuelto, mirad qué caratulaza del bueno de Enzo Sciotti, que es un pedazo de ilustrador. Aquí tenemos la criatura, que bueno, el parecido con el de la película, vais a flipar, y un cadáver ahí todo hecho polvo. Tiene muy buena pinta. Por detrás pone, verlo era como decir adiós a la vida. No sé si se refiere al film, a este film, porque más o menos, más o menos. Sí, amigos, nos vamos a 1987 para ver una película de monstruos, de un monstruo, de un monstruo prehistórico que se le han inventado. Muy aburrida, muy aburrida, pero yo la voy a hacer divertida, ya veréis. ¡Comenzamos! ¡Vamos a ello! La amenaza del lago. Bueno, familia, antes de comenzar, tengo un mensaje de nuestro sponsor. CiberGhost es una empresa con más de 15 años de experiencia en seguridad de la red, con 38 millones de usuarios alrededor del mundo y fiabilidad total. Es la empresa mejor valorada por los usuarios en Trustpilot, así que podemos fiarnos. Encripta nuestros datos de navegación y oculta la IP para protegernos de hackers papafritas. Con CiberGhost nos conectamos a la red redireccionando la conexión a un servidor de otro país, de forma que, por ejemplo, podamos acceder a contenidos que no tenemos disponibles en nuestra región. Eso significa que podemos ver contenidos sin bloquear de más de 35 sitios de streaming de vídeo, como por ejemplo Netflix, Disney+, Prime Video, Hulu, etc. Podemos ver películas pochas sin descanso. Un sueño, ¿verdad? Imagina poder ver películas de ninjas molonas o la saga Demons, grandes clásicos pochos como Congo, slasher como Mil gritos tiene la noche o Al filo del hacha, series y películas sin límites regionales. Podemos navegar sin ninguna limitación y disfrutar de nuestro contenido favorito. ¿Contenido no disponible en tu región? ¡Ve a otro con ese cuento! Hay aplicaciones disponibles en las principales plataformas para poder usarlo en cualquier parte. Se puede usar el servicio en 7 dispositivos al mismo tiempo. CiberGhost VPN no almacena nuestros datos privados, ni las webs que visitemos. Nuestra privacidad se valora y eso mola. Con más de 7.600 servidores en más de 90 países alrededor del mundo, siempre tendrás una conexión disponible fiable. Tendrás velocidad total y lo más importante, privacidad y seguridad. Y ahora lo mejor, utilizando el enlace de la descripción de este vídeo, podéis conseguir CiberGhost VPN con un 84% de descuento. Eso es solo 1,94 euros al mes, más 4 meses gratis. ¿Qué? ¿Cómo lo oyes, papafrita? CiberGhost, el mejor servicio de VPN con el nombre más molón. Ahora sí, comenzamos. Bueno, lo primero de todo, la película está ambientada en Hawái, pero en realidad se filmó en Filipinas. Y no, no cuela. Por un lado tenemos a unos cacho de catetos que pescan usando dinamita. Siempre es la misma porquería. Y por otro lado, unos traficantes de droga que usan barcas para transportar el material. ¡Ay, qué guarrillos! Los pescadores de la dinamita perturban a algo en el lago y son las primeras víctimas. Se encuentra bien. Hostia, la madre que me parece. Una de las protagonistas es Annie, una especialista en reptiles que busca a Acura, una criatura legendaria prehistórica. Una especie de reptil. Es Acura. Acura ha vuelto. Tenemos una escena larguísima de un trepirante ritual de filipinos disfrazados de hawaianos que no engañan a nadie. Por fin tenemos algo de carnaza. Un pescador es atrapado por la criatura delante de su hijo. Él consigue escapar, pero su padre no corre la misma suerte. Ahora lo bueno. Hay una especie de resort donde los turistas van a divertirse y la dueña usa como reclamo a Acura. Esto es un cruce entre el monstruo del lago Ness, el abominable hombre de las nieves y pie grande todo en una pieza. Entre los turistas tenemos a una playmate con una humana que tiene más ganas de fiesta que de trabajar. Y tiene una lesión cerebral. La doctora tiene una garra fosilizada que según ella podría pertenecer a Acura. Con la ayuda del sheriff comienzan a investigar los asesinatos. Encuentran el barco del pescador y comprueban que la garra coincide. La película está llena de relleno absurdo como esta escena en la que la playmate quiere meterse un poco de... Y para ello se va con el primer tío con pinta de pervertido que se encuentra. Se mete en una tienda de campaña y se escapa con una tetera llena de... En ese momento vemos por primera vez a la criatura. Y sí, ese cacho p*** de goma es el monstruo de la peli. Y además lo muestran sin ningún pudor, ya veréis. Los traficantes tienen un pequeño contratiempo y acaban regular. Y entonces llegan un montón de turistas nuevos al resort. Más carnaza. Bienvenidos al paraíso. La inscripción se efectúa allí. Tenemos un romance entre Annie y el sheriff que sale literalmente de la nada. Siempre quise besar a un vaquero. Una parejita se pega un filete en una barca cuando Acura hace acto de presencia. ¡Socorro! Obviamente no acaban demasiado bien. A ver, el muerto acaba de agarrarle el brazo al sheriff. Bueno. ¿Cómo ha hecho eso? En la enésima imitación de tiburón, el sheriff intenta cerrar el resort. Pero la dueña se niega. ¡Oh, Dios! Tengo que seguir escuchándola. Obviamente piensa que eso es una estupidez. ¡Eso es una estupidez! ¿Veis? Pero no olvidemos que estamos en los 80, así que tenemos una buena dosis de tetras gratis. Y no, la escena no va a ningún lado ni sirve para nada. Bueno, sí, para ver tetras. La gente del resort se lo pasa en grande. Mirad, mirad, mirad cómo baila un impresionante. Tenemos una impresionante escena en la que la policía intenta apresar a unos delincuentes. Bueno, y mirad la muerte de ambos. El primero de esta manera tan verosímil. Y el segundo víctima de Acura. Aunque la bestia escapa, mucha gente la ve. Y esto provoca que los turistas se vayan del resort. Y entonces la policía sale a cazarlo. Spoiler, sale mal. El bicho se los empieza a merendar tranquilamente. Anny llega justo a tiempo para salvar al sheriff. Y entonces idean un plan infalible para acabar con Acura. Lanzar dinamita desde un helicóptero. Y ojo que se viene la mejor escena de la película de largo. Como ven que es imposible acabar con la criatura, se traen al p*** ejército. Y si amigos, tenemos un... ¡Tiroteo! Aunque se hace de día, no penséis que van a tener respiro. Parece ser que la bestia es fotosensible. Tenemos ventaja con la luz del día. Debemos cogerlo ahora. Lo persiguen hasta una cueva donde la doctora intenta atraparlo vivo. ¿Cómo? Con un sedante que consigue inyectarle dos veces. Una... ¡Ay, qué cabrita! Y dos... Madre mía, en estos primerísimos planos ya ni siquiera se preocupan por disimular. Es un buen maquillaje. Finalmente consiguen acabar con la bestia de este modo tan espectacular. ¡Ahora! Madre mía. Creo que esto es el final. ¿Le has cortado la cola a un lagarto? A ver, doctora, creo que no funciona en ambas direcciones, ¿vale? Si le cortas la cola a un lagarto, sí, le puede crecer la cola otra vez. Pero si solo queda la cola, me parece que no... Que así no va, ¿eh? Bueno. Y sí, amigos, así termina. La bestia ha vuelto. Míralo ahí, Joe María Avellana. ¡Qué buena gente! Bueno, familia, yo sé que viendo este vídeo muchos de vosotros podéis caer en el error de pensar que esto es una película divertida. Una película trash, basura, divertida. No. Es muy, muy pesada. La película dura una hora y veintipico minutos y se hace larguísima. Está petada de relleno y es horrorosa. Tiene algunos buenos planos, tiene alguna buena fotografía, pero ya está. Efectos especiales horribles, el guión es una puta mierda. Todo mal, o sea, todo mal. Es una pena porque la carátula mola muchísimo, ¿eh? Pero bueno, para la colección está bien, ¿eh? Con este caratulazo, pero ya está. Vaya puta mierda. Bueno, familia, otra vez gracias a CyberGhost VPN por patrocinar este vídeo. Muchísimas gracias, de verdad. Y ya sabéis, nos vemos en el siguiente, ya la semana que viene. Besitos a todos y hasta entonces. Bye. Quiero gente, nada de papanatas.